¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aprovecho para decirles que me viene una torreta extra y la alcancé a acomodar ahí abajito. Tenemos estas dos torretas aquí arriba, que no giran ni hacen nada por el estilo, están entre de adorno y no, pero están muy chidas. Tenemos este mecanismo que es para girar las turbinas, si giras una se gira la otra y viceversa, la verdad está muy cool. Tenemos estos pequeños alerones, por así decirlo, en la parte de atrás, que se giran hacia arriba y hacia abajo, no con algún artefacto, simplemente con uno. Y por último tenemos esta pieza impresa, con una consola, como si estuviéramos pelotando el Hornet. Y pues bueno, tenemos la UDST. Este UDST tiene detalles grises, camuflajeados, tiene gris claro, tiene detalles rojos de las sombreras. La verdad es que está muy completo, es excelente este UDST. Me gustaría tener más de este tipo de figuras en sets, ya que nos puede servir para armar un pelotón, pero la verdad es que está genial esta figura. Inclusive esta tiene una mochila modelada para lo que eran los UDST, y la verdad está genial. Lo acompaña un rifle de batalla, y pues bueno, vamos a la siguiente figura. Aquí tenemos al Sargento Stacker. Este Sargento lo podemos ver a lo largo de muchos Halos, acompaña a veces a Master Chief, a veces al Spartan, el que uses. A las misiones, es de ayuda, nos ayuda dando unos armas inclusive, bueno, cambiándolas más bien, pero bueno. Tiene una armadura de Don Marine de Halo 3, su cara está modelada especialmente para la figura, y tiene una gorra. La verdad está genial, y pues no hay mucho que decir. Y pues bueno bandas, espero les haya gustado, este set se lleva sus 7 de 10, ya que el precio no le ayuda mucho. Ahorita está en rebaja, así que aprovechen. Y pues bueno, comenten que les pareció, suscríbanse, cuál es la figura que más les gustó. Y pues bueno, eso es todo por hoy. André Blocks 7, fuera.